En el 2017, junto con mi hermano William, que también es hermano en Cristo y compañero de trabajo, nos encontrábamos reparando y remodelando un taller de automóviles. Recuerdo que estábamos cambiando la puerta de un baño, cuando de repente nos sorprendió una tormenta. Era bastante fuerte y, pasados los segundos, empezó una lluvia de granizo intensa. Jamás yo en mi vida había visto una lluvia de granizo. Era tan sorprendente que los dos decidimos grabar cada uno con su teléfono, porque era algo que nunca habíamos visto y que realmente me impresionó bastante. Y hoy, en mayo de 2020, me encuentro con esta noticia. Una supercélula de tormenta eléctrica azotó el centro de una ciudad argentina hace unos años, con granizos tan grandes que los científicos sugirieron una nueva categoría para describirlos, granizo gigantesco. Los investigadores de la tormenta de 2018 encontraron una piedra de granizo que probablemente medía entre 18 y 23 centímetros de ancho, estableciendo parcialmente un nuevo récord mundial. El récord actual pertenece a una piedra de granizo de 20 centímetros de diámetro o del tamaño de una pelota de voleibol que cayó cerca de Vivian, Dakota del Sur. Es increíble, dijo Matthew Kuhn, profesor asociado del Departamento de Meteorología y Ciencia de la Atmósfera de Penn State. Este es el extremo superior de lo que se esperaría de un granizo. Los científicos propusieron que el granizo de más de 15 centímetros debería de ser clasificado como gigantesco, y dijeron que más información de estos eventos, aunque raros, podían ayudar a alcanzar una mejor comprensión de tan peligrosa tormenta. Cualquier cosa más grande que un cuarto de dólar puede empezar a ser abolladuras en un coche. En algunos casos raros, granizo de 15 centímetros ha atravesado techos y varios pisos de casas. Nos gustaría ayudar a mitigar los impactos en la vida y la propiedad y ayudar a anticipar este tipo de eventos. La tormenta en la densamente poblada Villa Carlos Paz, en Argentina, ofreció a los científicos una rara oportunidad de estudiar un caso bien documentado de granizo gigantesco. A medida que la tormenta se desarrollaba, los residentes recurrieron a los medios de comunicación social publicando fotos y videos. Déjenme decirle que aunque estos granizos han impresionado a los científicos y muchos de ellos están en alerta y quieren aprender más para prevenirnos acerca de estos acontecimientos, esto no es nada comparado con lo que dice la Biblia. Leemos en Apocalipsis 16.21 Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. Estamos hablando de granizos absolutamente grandes. Estos granizos que hemos visto en estos videos son absolutamente pequeños en comparación a lo que dice la palabra del Señor. ¿A qué equivale un talento? Dice aquí que esta era la medida de peso más grande entre los hebreos. Un talento equivalía a alrededor de 3.000 ciclos, como 90 libras o 40 kilogramos. Es bastante grande. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y hoy manda a todos los hombres que se arrepientan. Segunda de Pedro 3.14 y 16 dice Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. En esta tierra va a pasar de todo. En esta tierra falta mucho todavía que se cumpla en la palabra del Señor. Estamos viviendo los tiempos de nunca se había visto. Estamos en esa época. Estamos en la época en la que Cristo puede venir y necesitamos estar preparados. Le recomiendo a usted a Jesús. Pruebe a Jesús y le va a ir bien en su vida. Dios le bendiga. Es granizo. Está viendo granizo. Increíble. Está viendo granizo. 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 Está viendo granizo.